A tirarme, a atajarla, y eso me gusta a mí. Todo del arquero. ¿Siempre fui de arquero? Sí, siempre. Nunca hice otra cosa. Si me ponían a jugar, yo digo que me pongan de defensor, porque por lo menos las haría cabecear, un poco parar el pecho y levantarla. Pero no, yo soy de los tres palos. ¿Qué me decís de 9 Julio de Glego? ¿Cómo te llevas con tus compañeros, con el club? No, ellos son mi familia, yo me llevo bien con ellos. Si pasa algo, lo resolvemos. No nos peleamos, nos queremos, y si perdemos, se gana y se pierde siempre. Y siempre decimos que hay que mejorar y que no nos enojemos entre nosotros porque el fútbol es así. ¿Cierto que como arquero los tenés cortitos a los defensores? Y sí, hay un par que los tengo cortitos ahí. Que se mandan un par de cada, pero siempre están ahí para ayudarnos. ¿Qué arquero te gusta? A mí me gusta Allison. El brasilero, para mí, es un arqueraso. Benjamín nació con una malformación. Lo operaron a lo menos de 24 horas de vida, o sea que no tenía ni un día de vida. Y bueno, así nació él, así creció. Gracias a Dios pudo tener una prótesis pequeño, ¿no? El que lo ayudó mucho, salvo hasta la segunda operación que tuvo él, que fue hace dos años, donde le quitaron parte de la rótula, él no sabía lo que era usar una amuleta. Así que bueno, eso es lo que es Benjamín, es una historia de vida que a todos los sorprende, hasta el que lo conoce. Porque acá cuando va a jugar, mayormente cuando va afuera acá, lo alientan todos. Acá lo alientan las madres bien. Benja, vamos, Benja, vamos, Benja. Benjamín, cada atajada que hace él, se festeja como un gol. Y después, sí, en las canchas donde vamos, lo salvan todo. Todo lo bueno que siempre lo admiran por lo que es él, no por lo que no tiene o tiene. Lo admiran por la clase de nene que es. Muy bueno, me dicen, no, porque mi amigo también se quiere probar, es el arquero de la taja. Y me dicen, le digo, ¿cuál? ¿A qué? El que está allá. Lo miro, estaba con la amuleta. Bueno, decirle que sí, qué sé yo. No me daba para decirle que no, porque... Decirle que sí. Bueno, a las 7, bueno, a las 7 se fueron, volvieron. Sí, las 6 de la tarde serían. A las 7 volvieron, volvió con la pierna ortopédica, ya con la prótesis. Bueno, qué sé yo, lo mandé a tratar. Lo mandé a tratar, bueno, dije, bueno, este se va a dar cuenta solo. De última, si no tiene condiciones. Vi que trotaba. Mandé a hacer otro trabajo. Vi que lo seguía haciendo. Bueno, vamos a hacer un fulbito, a ver qué pasa. A ver qué onda. Y cuando lo había atajado, lo vi a... Lo vi como a hacer, ya con ese robo del cava. Chao. Ahí dije, no, este pibe que era... Este pibe que era una oportunidad, que hay que ficharlo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias.